manguito con chile y sal, con todo y concha bueno vean, aquí tengo más, miren manguitos tiernos, saben por qué les estoy mostrando esto, quiero hacer una observación, miren el manguito que tengo aquí en la mano, vean nada más, un manguito liso, rico manguito, ahora lo que yo les quiero decir, la vez pasada, la semana pasada para ser específico, fui a un lugar donde venden las cositas que traen de El Salvador, y saben a cómo tenían la libra de este mango, la tenían a $14, ahora en la tienda de los chinos que está por ahí, el mismo manguito, así como lo ven, vean así como lo ven, este manguito cuesta $3 nada más la libra, $3 nada más por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos los manguitos que están vendiendo, las tienditas salvadoreñas acá, no es que traigan estos manguitos de El Salvador, no, esa mentira pero ni ellos se la creen no los van a traer de El Salvador, donde los chinos compran estos mangos, los compran ellos, y por qué a la misma gente latina, la misma gente salvadoreña, que llega queriendo comer algo como esto, le piden $14, cuando los chinos lo están dando en solamente $3 por qué será, o sea, nos estamos aprovechando de la misma gente de nosotros, yo creo que no deberíamos de ser así, verdad y ser más conscientes, los chinos tienen el mismo mango a solamente $3, lo digo y hago este video porque la semana pasada compre estos mismos manguitos a $14 dólares la libra, ya lo lave el manguito, oigan, un manguito rico, crujiente, oigan, manguito tierno, miren, rico, ahora voy a pedir la colaboración aquí de producción pónganmele un poquito de sal ahí producción por favor, le puede poner un poquito de chile, ahí está el chile ay, así que rico, bueno, bueno, paramos ahí, miren el otro, miren el otro, miren el otro, miren la semilla como la trae miren la semilla, miren, un mango pero tiernito, 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 miren, ponemele chile uh, dale, que no te tiembles la mano, ahí, 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 ahora salecita, salecita, salecita miren, 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 miren 200 está mejor que los mangos que pague 14 la libra lo siento ahí verdad por la observación si usted vende mangos y lo está dando 14 la libra lo siento yo los consigo 3 dólares la libra en la tienda yo los consigo 14 dólares la libre en la tienda así es que i'm sorry nada más le estoy buscando precios bajos a mis compatriotas que están acá cerca de highsville acaban de verdad por landover lanham bueno maryland así es que si están interesados pues comenten ahí saludos